¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuadrifuerza. Donde revisamos las noticias de videojuegos a través del Cuarto Poder. Soy Snow y junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás Tenecan? Todo bien, todo bien. Por el momento asumimos que en un rato más se nos va a sumar Metaru porque ahí está ocupado. Sí, ahí nos dijo que estaba con un asuntito personal, así que se suma en breve. Oye, esta semanita han pasado varias cosas interesantes y una noticia de último momento que vamos a entrar a comentar en breve. Y que está bastante sabroso porque puede significar varias cosas interesantes en la guerra de las plataformas. Correcto. Sí, así que vamos partiendo. Partamos contigo Tenecan porque veo que tienes varias noticias que son dignas de comentar. Sí, hay varias, varias, varias noticias. Entre ellas no sé si te parece que empiece por la recomendación porque la recomendación es casi como una anécdota. Slash noticia. Dale. Es como una cosa ahí entre medio. Estas cosas de repente pasan que te mandan mensajes por plataforma y tú no los recibes hasta meses, 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 meses después. Yo hace unos meses toqué en un evento que se llamaba BGM Together y toqué un tema de una franquicia que me gusta mucho que se llama Cadillacs and Dinosaurs. Que es serie de televisión, cómic, slash videojuego, etc. Y resulta que alguien, cuando yo toqué ahí, me mandó un mensaje de que había salido un video. Yo no lo había visto hasta hoy día, hasta hace un rato, de hecho. Ya. Y en el video, la persona que es el host, digamos, explica sobre toda la historia, sobre cómo se creó la franquicia, la relación, digamos, nombre. Porque en un principio se llamaba Cenozoic Tales, aparentemente. Después le cambiaron el nombre por temas de marketing a Cadillacs and Dinosaurs. Y, bueno, la serie murió en algún momento. Y lo que aparece al final del video me llamó mucho la atención porque resulta que el año pasado, el año pasado, Mark Schultz, que es el creador de Cenozoic Tales, slash Cadillacs and Dinosaurs, hizo un crowdfunding para relanzar todos los cómics, entre comillas, o toda la historia de Cadillacs and Dinosaurs o Cenozoic Tales en un libro. Y darle un final a la historia. Y resulta que lo lograron y el libro ya está publicado en una página que se llama Flesk Publications.com. Si ustedes entran a la página y buscan ahí a Mark Schultz, entre los artistas, van a encontrar el libro, tanto en formato hardcover, ¿cierto?, con tapadura o papel, no, papel normal. Pero lo encontré genial que siendo 2021 todavía exista algo de Cadillacs and Dinosaurs. Yo no tenía idea, yo no tenía idea que había algo, si querés. Yo pensé que se había perdido en los mares del tiempo, pero veo que el creador todavía está haciendo cosas. Y al final del video también se menciona que Don Mark Schultz está en el proceso, porque aparentemente había comenzado el proyecto, este proyecto de hacer este libro, lo habían comenzado en el 2012. No lo sacaron hasta este año o el año pasado, creo, el libro final. Pero dice que se había demorado tanto porque aparentemente está trabajando en más historias de Cenozoic Tales. Así que es posible que en una de esas haya alguna especie de revival, lo que sería maravilloso. Pero ya teniendo este libro aquí disponible para comprarlo, ya me parece una maravilla. Y si ven las ilustraciones, son maravillosas. Yo la dejé de ver hace mucho tiempo, la dejé de ver hace mucho tiempo, y la empecé a ver así como, ¿eh? Pero te juro que, weón, así como... Un conflicto igual es como el episodio 120, y en el episodio 120 se iban presos al malo. No, que mal. ¿Estamos vivos por si acaso? Te aviso, te aviso. ¿Estamos vivos? Ah, hola, chicos, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo. Ah, buena, buena. Oye, qué bueno el dato que basaste, Tendecan. Encontré un video que lo estábamos mostrando, donde justamente mostrán... Es sobre el Cenozoid Tales, donde está justamente la empresa y está con tapaduras mostrando los fanáticos el detallito de la obra. Para contarle así súper expresamente al Metaru, me mandaron un mensaje, porque la gente me cacha en cierta parte por ciertos covers que he hecho de Cadillacs and Dinosaures, ¿tú cachai, Metaru? Oh, sí. De Cadillacs and Dinosaures, me imagino. Sí. Y resulta que alguien me mandó un video en el que el dude que hace el video explica que el año pasado hicieron un crowdfunding para sacar un libro de Cenozoid Tales, que es el nombre original. Y lo sacaron el año pasado. Está hermoso, tiene un montón de ilustraciones, y aparentemente el compadre, el escritor original, que es Mark Schultz, terminó la historia y lo puso todo desde el inicio hasta el final en un libro. Oh. Así que está increíble. Y él aparentemente también está trabajando en más historias de Cenozoid Tales, así que en una de esas veremos un revival de la serie, lo que sería muy, muy, muy bueno. Oh, pero sería maravilloso. Porque si pudimos tener el remake del juego de las Tortugas Ninja. Sí, totalmente. Y las ilustraciones están espectaculares. Hermano, yo lo único que puedo decir de eso es que la banda sonora de Cadillacs y Dinosaurios es Turbo Capcom. Pero así, pero... Turbo Capcom, sí. Bueno, la gente que jugó en ese entonces, los jugadores en el arcade, y se escuchaba poco, que era raro, pero después, más adelante, y es como descubriendo esa banda sonora, el más... Sí, pero yo me acuerdo, creo que el rev tiene un tema, también tiene un cover de Cadillacs. Yo tengo un cover de Cadillacs con el rev. Sí, con el rev feeding. Ese debe ser, Ese debe ser, porque yo sé que el rev tiene uno en tu salida. Pero fue como... Sí, al rev también le gusta. Esa banda sonora general es maravillosa. Y eso, bueno, y eso está atrapado dentro de todo este mar de licencias que tiene Capcom de esa época, junto con el juego del Alien vs Predator. Sí, es que claro, la gracia es que ahora como... O sea, el nombre original era Cenozoic Tales, cuando lo lanzaron como serie, lo rebrandearon a Cadillacs and Dinosaurs por motivos de marketing. Y ahora, obviamente, en esa época, como estaba en boga, a Cadillacs le interesaba ser parte de la franquicia, digamos, pero ahora le chupó un huevo. Así que volvieron a ponerle Cenozoic Tales, y yo creo que con ese nombre es posible que lo veamos resurgir en una de esas series. Sería maravillosa. Hermano, yo, al tiro, Bueno, de hecho me acuerdo, me acuerdo de la serie animada. La dieron acá en Chile. Sí, la dieron, de hecho. Con alguna razón la dieron en Chile. Sí. Dato curioso, en... en... hay un canal de YouTube que se llama Retro Algo, en el que está toda la serie. Está en YouTube disponible, por si la quieren ver también. Retro Web. Toda la serie, los tres capítulos. No, acuerdo cómo se llama. Si queréis de ahí lo busco y lo posteamos en alguna parte. Ya, vale. Pero, para no buscarlo ahora. Vamos tirando datos extra. Sí. Bueno, entonces, empiezo con las noticias, porque eso era como la recomendación, es la noticia parte de la semana. ¿Está ahí medio cortado, meterlo? ¿Será el compu? Puede ser el compu. Puede que sea un poquito el compu. Pero bueno. Voy de atrás para adelante. Ya, ya. Voy de atrás para adelante. El primero es que en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es hoy, 9 de agosto, Age of Empires sacó un artículo muy lindo en el que conmemora a los consultores que los ayudaron a hacer el remake de Age of Empires 3. Hablan netamente del trabajo que hicieron exclusivamente con los nativos americanos, con los pueblos indígenas de Estados Unidos. Pero igual está muy lindo que hayan hecho ese gesto de decir, mire, ¿sabe qué? Cuando hicimos el remake del juego, tuvimos la consideración de que queríamos ser un poco más fieles en la representación de los pueblos originarios de Estados Unidos. Así que contratamos a estos consultores que nos ayudaron en esto, esto y esto y esto. Así que está muy bueno el artículo. Muy recomendado. Y es un excelente gesto, a mi parecer. Un excelente gesto de parte de hecho. Es un detalle bastante interesante. Por supuesto el artículo trae algunas referencias también al respecto. Así que bacán que se den el trabajo de poder realizar este tipo de reconocimiento a la supervivencia del equipo. Aparte, recordemos que si bien en el Civilization 6, si no me equivoco, está el pueblo mapuche, en el Age of Empires 3 también estuvo. Y creo que fue la primera representación que hubo del pueblo mapuche en un juego. Si no, mal recuerdo. Pero están ahí considerados en el Age of Empires 3. Sí, buenísimo. Buenísimo. Otra noticia completamente distinta. Completamente distinta. Y que me llamó mucho la atención. Una copia del Super Mario Bros. Original para la NES. Se vendió en 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Esta noticia salió hace 3 días, creo, en el New York Times. Pero ahora recién está dando vueltas en los medios latinos. Y me llamaba mucho la atención. Llamé al Tokio a mi tío y le dije, oye, ¿sabéis qué? ¿Tenís por ahí los cartridge que teníamos de la NES? Así para ver si podemos evaluarlos. ¿Cuánto cuesta en hoy en día? Porque, no sé. Yo tenía mi copia del Super Mario Bros. 3 ahí. Y como hueso santo, no sé si vivirá todavía. Sí. Recordemos que este tipo de ventas se deben principalmente a que son copias cristinas. Casi valoradas en ese sentido de que son productos que se encuentran intactos. Que no se encuentran abiertos. Sí. Y que están obviamente bien cuidadas. Y por lo mismo tienen un valor de colección sumamente alto. Pero se ha ido al absurdo los precios de los videojuegos. Inclusive ya están considerando que algunos juegos se consideren sus valores como venta de activos. Creo que han empezado a vender acciones relacionadas justamente a estos cartuchos por la valorización que tienen. Sí. Así que es sumamente cuático. Inclusive se puede prestar porque puede suceder que se estén realizando lavados de dinero al respecto con las compras en Ebay. Así que es un poquito turbio el tema del coleccionismo. Pero aún así, igual también indica que los retros están teniendo en su esencia valores de coleccionismo que ya una persona cualquiera no puede alcanzar. No, totalmente. Ya, entiendo. El precio alcanzó esa cifra porque es una copia nueva en perfecto estado sin abrir. Y eso la hace imposiblemente rara porque, bueno, por la naturaleza del juego, uno de que el juego empezó a tener un release, que es el que todos tienen, o el que viene con el Duck Hunt. Y esa que se vende así, es la que se empezó a vender al principio y que se vio por una tirada súper corta. Porque después el juego ya venía con la conciencia. Claro. Claro. Interesante, ¿eh? O sea, mira, igual hay que entender que la gente literalmente se hace visitar a CDF en las copias del Mario Bros. Sí, bueno. Porque es uno de los juegos más comunes. En las ferias se venden. Yo ya estaba a punto de preguntar si esa copia a dos millones se vende en las ferias frikis. ¿Sabes cómo está el tema del coleccionismo a nivel internacional con el tema del sobreprecio y el valor coleccionista? Un saludo a la gente de Feria Frikis en todo caso. Un evento ahora el fin de semana. Estuve viendo fotos. Sí, estuvo bueno. Yo como que no fui y me dieron ganas de que no fui. Está llenísimo, hay gente. Sí, yo por suerte vi fotos en las que más o menos se veía a toda la gente con mascarilla. Así que no, parece que no hubo tanto problema. En fin. En fin. Seguimos con la siguiente noticia. Para sorpresa de absolutamente nadie, se siguen sumando personajes a Fortnite. Y en este caso, seguimos con Capcom y se suman Kami y Gael. A los que ya estaban, que eran Ryu y Chun-Li, ¿no? Bueno, la verdad es que Fortnite es como que ya es como... ¿Qué personaje sale esta semana en Fortnite? ¿Es cantante o es de un juego o es de una película o qué es? Pero esta semana tocó videojuegos. Y la verdad es que Kami y Gael no me parecen una mala elección. Es bacán que haya representación de Street Fighter. Eso sí, es importante mencionar de que este anuncio es parte del anuncio de un pequeño stream que hubo mostrando a Oro y Akira. Que son los dos personajes nuevos que se habían ya anunciado para lo que es, en teoría, la última temporada de Street Fighter V. Y aparte, se mostró el personaje de Luke. Que es el quinto y definitivamente último personaje que va a estar en Street Fighter V. Y si lo que se supone que se habló en ese stream es cierto, es muy probable que sea una primera hint. Una pequeña muestra de lo que podría ser Street Fighter VI. Al menos a nivel de gameplay, obviamente. Pero mira, gírate, la especulación sobre ese personaje, que es un personaje completamente nuevo. Es, digo, a tal punto que la gente definitivamente piensa que es, derechamente, Capitán Comando. Porque coinciden algunos patrones, algunos diseños. Pero, bueno, no se sabe nada, porque no tenemos absolutamente nada de información. Lo que sí, bueno, Camiguel, Fortnite, sí, Wu. Y, ¿qué se llama? Oro y Akira van a ser juntos. Van a ser lanzados juntos en el juego, en Street Fighter V. Pero creo que en las próximas semanas es que no, ya. Ya, bacán. Oye, muchas gracias por seguirnos Videogames Chile. ¡Uh! Muchas gracias. Gracias, que te están apoyando. Sí. Oye, y recordemos que el tema de los nuevos personajes se van a seguir integrando dentro de las siguientes temporadas. Y este fin de semana se llevó a cabo el concierto de Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, el cual tuvo una duración aproximada de como 10 minutos. Y muchos de los fanáticos dicen que derechamente están jugando Fortnite solamente para los conciertos. Es una situación bastante interesante. Absolutamente. Absolutamente. Onda, yo, de hecho, yo he visto mucha gente que no jugaba Fortnite, meterse al Fortnite solamente para ver el concierto. Claro. Y eso, entre comillas, le sirve un montón a Epic porque los obliga a... No sé si están obligados a bajar la tienda para bajar el Fortnite. Yo no me acuerdo. Jugué Fortnite como dos veces. Cuando recién empezaba. Sí, sí. Pero está bueno porque además tenía el bait ahí de los juegos gratis de la Epic Store y un montón de cosas. Entonces, bueno, si le sirve, le sirve. Claro. Oye, para la gente que tiene Epic Game Store, esta semana está a Plagetale. Está sumamente bueno el juego. Sí. Y justamente da indicios para poder disfrutar la segunda parte que va a salir próximamente. Sí. Correcto. Bueno, ¿seguimos? Sigamos, sigamos. En una nota similar, la verdad, se anunció una colaboración entre PUBG y Blackpink. Blackpink, que es un grupo súper recontra, mega conocido de K-pop. Que suena hasta en la radio. Así que yo pensaba que el K-pop no sonaba tanto en la radio acá. Pero una vez me subí a un taxi y escuché K-pop. Así que eso da cuenta de lo conocidas que son. Específicamente Blackpink, de hecho. Sí, pero tú te das una vuelta por patronato y ya es K-pop. Sí, aparte de eso, Blackpink ha pegado sumamente fuerte en Corea, tanto así que tiene hasta película que está mostrándose en los cines aquí en Chile. Sí. Así que... Sí, no, si Blackpink es potencia. Sí. Es potencia considerable. Así que yo asumo que es una movida ahí como va... Ahí me confirman por interno de que estuvo la película. Ah, ya. Ya. Gracias, gracias a Insider, RK-pop. Sí. En los controles. Muchas gracias. ¿Pero quieres... Tú, hay seis puntos de diferencia, hay seis puntos de distancia entre el K-pop y tú? Nosotros tenemos uno a dos. Bueno, la noticia llega un poco como para decir, ok, Fortnite comenzó con esta cuestión de las colaboraciones y los conciertos, ¿por qué yo no? Dicen los demás juegos, ¿cierto? Los demás... ¿Cuál es el género? Battle Royale. Battle Royale. ¿Por qué no dicen los demás Battle Royale? Así que... No sé si es la primera, creo que es la primera colaboración que tienen en PUBG. No, tiene varias. Con músicos. Y no, si PUBG... PUBG... De hecho, esto es para la versión móvil de PUBG. Y... No, el juego ya tiene... Mira, sí. Entre los dos y Free Fire... Tienen, pero... Están sobrados de cariño con... Sí, mueven gente, sí. De hecho... ¿Cuánto se llama? No, a mí no me extrañaría que, por ejemplo, así como hubo gente que se empezó a jugar... Fortnite... Por el gancho de Ariana Grande... Eh... Que por la D4C... Todavía el concierto igual está entretenido. Está bonito, sí. Eh... ¿Pachai? Y yo estoy convencido de que la gente se va a meter a jugar... Porque, de hecho... Literalmente, uno de los premios... Dentro... Eh... Dentro de... De eventos de apoyo... De... De... De Blackpink... Es ganarte uno de los álbums autografiados. Y te prometo... Que la gente que le gusta Blackpink... Es capaz de meterse a PUBG... Ganarse el pollo... Con tal de ganarse ese álbum autógrafo. Lo es. No, totalmente. Totalmente. Pero preguntémosle... Preguntémosle al... Al Insider que tenemos ahí... En el fondo. Insider... Que estás allá en el fondo. Tú eres que ponerte bueno... Pegarte la misión... Y ponerte bueno... En PUBG... Para ganarte ese álbum autografiado. ¿No así? Yo creo que sí. Pestañeado... Pestañeado una vez por sí. Pestañeado... 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 Claro... El interno dice que sí. Oye... De todas formas... Sí. De todas formas... Tenemos una nota al respecto... En nuestra página de Paua.cl... Para que la puedan revisar... Ahí pueden encontrar... Más detalles de... De qué se trata este colaborativo... Eh... Geome Raccoon nos dice... Hablando de Fortnite... Creo que hicieron un colaborativo... Entre ellos... Y Kimetsu no Yagre también. No... Va a salir Neruto. Pero va a salir... El problema que... Ah... Sí, 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 sí... Neruto. Dentro de las cosas que se han ido filtrando... Se viene la octava temporada... De esta... Segunda parte de... De Fortnite... En el cual incluye a Naruto... Así que... Está bastante... Interesante. Acá va a poner Kimetsu con... Ah... Wow... Ya... Bueno, o sea... Podemos tener a Goku... Yo lo dije la otra vez... Podemos tener a Goku en Fortnite... Antes de tenerlo... En Smash... Jajaja... Antes de tenerlo en Smash... Sí... Es más probable, de hecho... Ah... Free Fire... Free Fire... Y Kimetsu no Yagre... Van a estar en el mundo... Ah... Ya... Es como ahora mismo... Ay, ay... 4, 5... No se estaba ofendido... No, mira... En Free Fire... Te puede ganar literalmente... No, por... Y ahora es Kimetsu no Yagre... Ya... Igual es un buen... Y ese tío... Se está yendo... Se está yendo al chancho... No, ya... Sí, se está yendo al chancho... Con los regalos igual... Está bueno... Que se pongan las pilas... Con esas cosas... Y un traje... Y el traje del... Y te puede ganar el traje del... De cejas de... De... De fuego... De búho... Mi personaje favorito... De cejas de búho... Te puede ganar como... Ya, ya... Mucho... Mucho... Gente que prende... Gente que no... ¿Cachai? Claro... Bueno... Sigamos con la... Sigamos con la siguiente noticia... Que es que... Es un tema relacionado con tecnología... Obviamente... Que es que Xiaomi supera por primera vez... En ventas... A Samsung... Samsung que encima... Creo que está en el proceso de sacar una línea nueva de teléfono... Que... Si no me equivoco... Están partidos por la mitad... Son como... Son... Son tan partidos acá... Y tú los podís como... Como los de antaño... Que los podías doblar... Pero que los extendís... Y son de una pantalla... Eh... Pero bueno... Si por primera vez se da... Esto de que... Xiaomi... Crece al punto de que pasa... En ventas... A Samsung... Y... Llama mucho la atención... Llama mucho la atención... Porque se suma como un tercer... Entre comillas... Competidor... A pesar de que obviamente... Hay otras marcas de teléfono... A Apple y a Samsung... Como... Como ahí... Como en el... En el tridente... ¿No? De... De celulares... Pero bueno... Interesante... Sí... Creo que actualmente... Xiaomi está dentro de una de las empresas... Más valoradas... A nivel mundial... Eh... Así que... No es... Menor el logro... De que ya esté detronando a Samsung... Que ya de por sí está asesinado dentro de... De los grandes... Y... Se siente fuerte la presencia de China... Hasta meter el mundo... Así que... Prefárense... Los memes de Xiaomi... Si marcan... Marcan presencia... Eh... El mejor preso... Los memes ganan... Los memes hacen posicionamiento... Los memes hacen posicionamiento... De una manera impresionante... O sea... Recuerda que Xiaomi... Es la mejor calidad... Los corran a ser un preso calido... Claro... Sí... Pero bueno... Pero bueno... Esa sería... Esa noticia... Y en otra... Noticia... Similar... También en el área de tecnología... La empresa... Gigabyte... Eh... Fabricante de computadoras... Y componentes... Eh... Sufrió el robo... De 112 Gigabytes... De datos... Durante un ataque... Ramsonware... No... Han habido altos... Harto... Ataques de este tipo... Estos últimos... Años... Pero bueno... Gigabyte... Dice que no pasó a mayores... Y a pesar del hackeo... Y de la filtración... Sus operaciones... Siguen igual... Ya... Eh... Sí... Justamente el... Eso sería... Aquí dice que fue el grupo de cibercriminales... Ransom... Ex... Realizado en Ransomware... Que habría permitido al autor... Obtener 112 Gigabytes... De datos de la empresa... Que ahora amenaza con publicar... En la Dark Web... Ah... Ah... Ya... Hay varios... Hay varios... ¿Cuántos se llama? Varios reportes de Ransomware... En los últimos años... Sí... Es una de las tónicas... Que existe en la actualidad... En las empresas... En las cuales... Eh... Justamente... Hacen la encriptación... Y captura de la información... Y... Pagan... Solicitan rescate... Para poder recuperar la información... Muchas veces... No es posible... Así que se recomienda... Siempre contar con respaldos... Y estar siempre seguros... Chicos... Eh... Trata que caben... Resulta ser un poquito más... Ingeniosos... Así que no se extrañen... Que de a poco... Vayan también... Capturando... A las personas... Que están acostumbradas... A... A este tipo... De... De engaños... Bueno... Esa era mi última noticia... Así que... Seguimos... Seguimos entonces... Eh... Oye... Una de las... Últimas noticias... Que nosotros recibimos... Eh... En las últimas horas... Es que se oficializó... La compra... De Crunchyroll... Por parte de... Eh... Sony Fun Station... Por Animation... Pasando... Eh... A ser... El... Monarca absoluto... Del... Streaming de anime... Legal... 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 Claro... Eh... Pero... No la... Y ahora está... A ver... Un... Oye... Y ahora estaba... Estaba pensando ahí... En el... Eh... Una noticia pequeña adicional... Que se estrenó el trailer de... La sexta parte de Yo-Yo's... Y anunciaron que le iban a dar por Netflix... Sí... Así que igual Netflix ahí está como un competidor... Bastante fuerte en el área de anime... Eh... Sí... O sea... Netflix es productor de anime... Hace rato... En Japón... Hmm... Y sobre eso mismo... Hay rumores... Mira... Hay rumores... Y esto puede ser... Demastrador... Ya que bueno que lo mencionaste... Porque... Según los rumores que hay... Esta... Esta... Distribución de Netflix... Va a ser el primero global... Así que la vamos a tener en todos lados... Eh... Y el segundo... Y que esto puede ser lo más terrible... Están anunciando que... Van a liberar todos los episodios de uno... Lo que significa... Es acabar los viernes de Jojo... Nooo... Sí... Esa misma relación... Nooo... Sí... Es... Muy... Muy... Muy probable... De que... Bueno... No hay ninguna confirmación por parte de ninguna... Fuente oficial... Pero si eso es verdad... Y se acaban los viernes de Jojo... Yo creo que nos vamos a toda la cresta... Hmm... Porque... Entendamos algo... La gente lleva esperando 10 años la actuación del anime... De... De... Star Reduction... ¿Cierto? Si esto sale de una... La gente se lo va a devorar... En... Segundos... No... Totalmente... Totalmente... Aunque puede ser posible que lo dividan en partes... Como lo fue en la parte de tres... ¿Ustedes esperaban uno y dos? Hmm... Es posible... Pero si matan el viernes de Jojo... Igual... Igual es complicado... Porque... Ponte tú... Si lo pensáis como en... 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 En la industria del anime... Estos últimos dos años... Digamos... Desde... Desde que comenzó la pandemia... Eh... Se... Se... Hay... Es de conocimiento... Digamos... Público... Que... Por lo menos los de Shingeki... Estaban terminando los capítulos... Casi antes que... Antes de publicarlo... Entonces como... Igual extraño que... Hayan hecho... Toda la temporada de una... Es como... Demasiada pena... Como... Pa... 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 No sé... Como que... Eso es verdad... Eso es verdad... Por eso estamos hablando de... Discuentes que nos han confirmado... De que hablan de que Netflix... Capone... Lo suficientemente... Desconectado de la realidad del mundo... Como para liberar todos los episodios... Sí... Eso es verdad también... Sí... Eso es verdad también... Ya... Pero... Oye... Estábamos hablando del pato... Gracias por tomarse mi noticia... No... Súper... Entretenido... El comentario de Netflix... Y esto viene a la mano de que... Posiblemente... Sony... Se sume como un competidor fuerte... Como plataforma... Y... Quizás... Asocie... El... Su... El PC Plus... Como parte de la suite... Para poder estar suscrito... A Crunchyrolli for Animation... Considerando que ahora ya son el monopolio... Posiblemente surja algo interesante por ahí... Son ciertos rumores que se están dando cuenta... Eh... Ahora que ya... Se oficializó esta fusión... O adquisición... Está potente hermano... Y también viene a la mano de que va a pasar ahora... Porque... Eh... Con la suscripción de Crunchyrolli... Estaban regalando tres meses con Game Pass... En Xbox... Ya sabes... Vamos a ver... Crunchyrolli por plataforma... Crunchyrolli... Crunchyrolli con Crustlein... ¡Claro! ¡Claro! Ya... Pues todo caso... Crunchyrolli... ¿La única que tiene Crustlein? No... Creo que no... Porque no se puede ver... En Switch todavía... ¿Crunchyrolli? Creo que... No... 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 Creo que no... De hecho... Creo que Switch... Creo que tenéis que hackear... La consola va a poder ver Netflix... Y Grunchyrolli... No se acuste... Sí... Pero no... Nosotros no hablamos de hacky... La consola... No... ¿Cuándo? Ya... Es fin... En fin... Partamos entonces... Eh... La... Oye... ¿Ustedes conocen a esta banda que surgió por Rayo? Que es KDA... Eh... No... 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 Bueno... Eh... Justamente... Eh... KDA obtuvo disco de oro con Popstars... El tema de que surgió... El tema para el Wars del 2018... Si mal no me equivoco... Sí... Eh... Mostraron este título... Que justamente... Mostró el fuerte del K-Pop... Con varios personajes del juego de League of Legends... Y... Justamente... Durante la semanita se anunció de que... Eh... Obtuvieron... Eh... El galardón... Por... Eh... Su tema... Lo cual... Habla bastante... Bien... Del... De cómo se trabajó el tema... Y el impacto que causó... Sí... Si puedo hacer un pequeño... Sí... Sí... Es un temazo... Sí... Es un temazo... Inclusive si no te gusta LOL... Si puedo hacer un pequeño paréntesis... Eh... Es un tema de que... Se generaron muchos remixes... Cuéntame este Nekan... No... Además sí... Está lleno de covers... Está lleno... Está lleno de covers... Eh... No... Que lo que iba a decir es que cuando salió... No sé si el Pentakill 1 o el Pentakill 2... También fue en los... En los charts de Metal... Creo que fue como el disco más vendido de... Por una o dos semanas... No me acuerdo si el 1 o el 2... Creo que el 2... Pero... Sí... Totalmente... Era obvio que esto iba a pasar en algún momento... Mmm... Es importante igual mencionar que... Si era cierto... KDA... Con este tema... Logró un disco de oro... Los temas que han ido sacando... A continuación no han logrado... Ni siquiera estar cerca... Del impacto que lograron... Por... Eh... Mira... Puede ser una mezcla de varias cosas... Las mus... Las canciones no pegaron... Eh... Las visuales no pegaron... El impacto... O sea... El impacto visual de la animación del primer video... Eh... Yo creo que... Esa... Esa Akali... Fue el tema número 1... De Cosplay... Durante por lo menos 2 o 3 años... Sí... Eh... Sí... Eh... De hecho... El impacto fue tan grande... Que hasta Free Fire... Después sacó su propio grupo... Después... Después del mismo Lott... Todo sacaron otro grupo... Como que... Con Becky G... También no... No... No pegó tanto... Y de hecho... Yo me estoy enterando... Que tenían un segundo tema... Aparte del otro... Donde mostraron a campeonas nuevas... Entonces... O sea... El tema... El Pop Stars... Yo creo que mucha gente... Descubrió el K-Pop... Con esa canción... Así como fue... Mira... Te lo voy a poner de este modo... Es casi... Casi como lo que pasó con... Psy... En su momento... Con Gangnam Style... Claro... Casi... No sé si es lo mismo... Pero casi... Sí... Es verdad... Es justamente... Eh... Se puede... Surgir un poco la polémica... De que el tema... Casi se considera un... Hick Wonder... Comparando con... Sus otros temas... Que son... Tres en total... El otro es Tepades... Y el otro que sacaron... Fue More... Que no han generado... El mismo impacto... Pero aún así... Habla... De que el trabajo realizado... Con... Esta creación... Supera con... Crece... Algunos trabajos... Realizados... Por... Artistas... Y... También habla muy bien... Del... Del amor que le pusieron... En su momento... O sea... Yo estoy seguro... Que a Río le gusta la plata... Y... Le gusta la plata... Trataron de hacerlo... Dos veces más... Pero... Eh... No... Y son discos... ¿Se supone? Son discos... Porque estoy viendo que... KDA... No... Son singles... Son singles... Son solo singles... Sí... Oye... Sí... Con por interno... El... El fanático de K-Pop... Me dice que... Esta canción... Ya llegaron a... 455... Millones... De reproducciones... En... YouTube... No sé... Yo estaba cayendo... Cachando que... The Barrest... Tiene como... No alcanza los 50... Y la... La otra... La More... Tiene... 100... Así que definitivamente... O sea... Yo... Puedo entender... De que visualmente... Pega... Y por música... Pega... De hecho... Intentamos que... El Popstars... Tiene... Bueno... Tiene una... Una versión en... Beat Saber... Mmm... Sí... Mmm... De hecho... Fue... Fue un... Fue un punto de ese año... Cuando se lanzó... No... Y el evento plagado... Ese tema... Revoluciéndose... Mmm... Sí o no... Sí o no... Insider... Sí... Totalmente... Ya... Bueno... Pero... Pagan por ahí... Pagan por ahí... Pagan por ahí... No es... Sí... Acá... Lidx... Pagan por ellas... Sí... Eh... Bueno... Sigamos entonces... Eh... Una notita por interno... Eh... Exig Games... Eh... Knockout Home Fitness... Eh... Llegará a la Switch... El 28 de septiembre... Es un nuevo juego... Que... Obviamente... Está enfocado... A... Deportes... Hacer ejercicio... Y demás... Y... Para la gente... Que está interesado... Sí... Es el culpo... Para el sectorismo... Decir... Mañana empiezo... Mañana me lo compro... Claro... Así que... Tenemos una notita al respecto... En nuestro portal... Por si están interesados... En este tipo de juegos... Y ahí pueden ver... Un poquito... El video trailer... De cómo es la temática... Para realizar... Esta actividad... Obviamente... Nosotros... Eh... Haremos el esfuerzo... Dejémoslo así... Este no usa el Ring Fit... Es con puro Joycon... No, es con puro Joycon... Sí... Yo me haría la idea... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el Ring Fit... No lo va a usar... A solamente la... Es que es ese puro Joycon... Yo creo... De por sí... Igual nosotros lo tenemos... Y... Por un buen tiempo... Lo ocupe... Sirvió harto... Y... Y ahora... Algo más te lo retomaré... Yo creo que lo mejor... El mejor uso... Que le podría dar ahora... Es el... Que probablemente... Todavía hay gente... Que está como diciendo... Oh... Si me lo compro... Yo creo que... Incluso haría más ejercicios... De comprar en un taico... Tengo un taico también... Ah... Ah... Sí... Que haga... Que haga... Tengo el taico y el ring Fit... Ay... 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 Te mostrando... Poniendo la mano encima... Te tengo en una ula... Así... Un rin Fit alrededor del taico... Para demostrar poder... Claro... Ahí... A dos Switch... Claro... A dos Switch... No... Y... Y el lavo... El lavo... Claro... El ring Fit... Y el taico... ¿Cachai? El poder de cartón... Sí... Ahí... El 10% ahí se fue en eso... Claro... Oye... Pasemos a otras noticias... El... Steam Deck... Va a venir con una edición... Con un dock... Y este dock... No mejora el rendimiento de la plataforma... Sino que solamente su resolución... A diferencia de la Nintendo Switch... El cual viene... Un modo para poder sacar el máximo provecho... De la consola... Para poder... Eh... Llegar a eso... Delicioso 1080p... Acá solamente va a servir... Para poder solamente mejorar la resolución... Más no... El... El tiempo de vida... No sé si considerarlo algo bueno... O algo malo... De que... Eh... Posiblemente... El... Steam Deck... Esté... En su máxima potencia... Estando en modo móvil... Pero también indicaría... De que el tiempo de vida... No es tan alto... Así que... Va a estar así... Tiempo de vida de batería... Me refiero... Claro... Oye... Igual... Me imagino que tiene que ver... Con el tema del loop scaling... Y... Como tratar de mejorar el tema de la... La solución... Porque... El... El Steam Deck... No corre en 16.9... No... Creo que tiene... Creo que tiene como... 1280 por 720... Una cosa así... Que... Por eso... Como quieren... Sacar un... Un dock... No... Más que para que se vea ordenadito... Mmm... Claro... Justamente la resolución... Que alcanza es de... 800p... Y la gracia es que... El adaptador lo pasa... A 1080... Es... Scaling... Tiene básicamente... Justamente... Pasando... A otras noticias... Eh... Hay una polémica con Niantic... Debido a que... Unas semanas atrás... Eliminó las medidas de seguridad... De Pokémon GO... En algunos países... Y los jugadores... Están furiosísimos... En el sentido de que... Están llamando a boicotear... A la... A la compañía... Al juego... Porque... Eh... Dentro de las medidas que se habían tomado... Por pandemia... Era aumentar el rango... De los jugadores... Para poder... Eh... Pasar por las... Pokeparadas... Y por los gimnasios... Se habían aumentado... De 40 a 80 metros... Sin embargo... El mes anterior... Eh... Decidió reversar esta medida... En... Tanto Nueva Zelanda... Como en Estados Unidos... Debido a que... Estaban mejorando la situación... Considerando que... Estamos en plena variante Delta... Y... Como que... No se lo tomaron tan bien... Porque... Dentro de las... Opiniones de los jugadores... Que habían... Tomado esto como una buena medida... Inicialmente... Del... Del aumento de rango... Estaba el hecho de que... Habían jugadores de que... No alcanzaban lugares... Porque o... Estaban en barrios peligrosos... O... Estaban en lugares inaccesibles... Y con esto podían justamente... Acceder a esos lugares... Y ahora... De nuevo... Ya no pueden... Eh... Niantic... Eh... Tomó este feedback... De... Justamente... Se había anunciado... Hace una semana atrás... Nuevo personaje... Y creo que iban a salir del... Del... Algunos personajes... De la última... Generación... Y... Dentro de todo ahora... Niantic como que tomó carta... Al asunto de que... Va a llamar un equipo... Interno... Para poder analizar... Esta medida que se va a tomar en... En otros lugares... Para saber bien... Cómo poder implementarlo... No se sabe... En todo caso de que... Los fanáticos podrían tomar esto... Con que... Quieres aumentar el rango... Paga... Están con ese miedo... Uh... Mala idea... Mala idea... Así que... Eso es por parte... De... De la polémica... Reaccionada con Pokémon GO... Igual... Un poquito extremo... De que algunos jugadores... Ya empezaron a borrar la aplicación... Diciendo que... No vale la pena... Es que... Se están enfocando más en el dinero... Que en... Que en la salud... O que en la pandemia... Y Niantic por su parte... Dice que la idea es que... Vayan a explorar... Claro... No sé... Complicado... En otras noticias... En otras noticias... La beta de Back 4 Blood... Llegó a 100.000 jugadores activos en Steam... Durante este fin de semana... Uh... Sí... Justamente... Bueno... El juego iba a estar disponible... Durante este fin de semana... Para poder... Eh... Jugarse en diversas plataformas... Entre ellos... Xbox... Eh... PlayStation y Steam... Si me lo digo... Y en Epic Games... Estuvo disponible... Eh... Para poder probar... El... La... La... La performance... Y... También para que los jugadores... Pudieran tener un... Una probadita del título... Antes de poder comprarlo... A varios jugadores... Le gustó bastante... La... La temática... Pero otros jugadores... Reclaman de que lo sienten... Como... Un poquito... Incompleto... Todavía... Ven... De que no es una adaptación... Tan... Tan fiel... Al... Al Left 4 Dead... Y... Y que también... Surgieron algunos bugs... Durante este fin de semana... Que inclusive algunos jugadores... Como que quedaban en modo zombie... Que no podían controlar bien... Ah chuta... Y que inclusive los zombies... Decían palabras... Eh... Obscenas... Y que... De alto calibre... Inclusive algunas discriminatorias... Así que... Wow... Sí... Ah... La palabra con... Con N en Estados Unidos... Puede decir mucho... Ya... Claro... Básicamente... Hmm... Complicado... Pero bueno... Igual no es raro que tenga bugs... Siendo que todavía es una beta... Pero... No es tan raro... No... No es tan raro... Pero aún así... Se toma como... Algo positivo... Que todos... Que varios jugadores... Hayan probado... Y que hayan quedado... Con que el juego... Por lo menos... Eh... Cumple... Con un... La... El propósito inicial... Que tenían... Que ser... Poder... Eh... Ser un... Una adaptación del... Un seguidor espiritual... Un seguidor espiritual... Pero... Hay... Hay... Infos sobre... Por ejemplo... Cual fue la reacción de la gente... A través de... Eh... Porque igual... También... Muchos de los comentarios que yo he leído... El respecto... Son de que la gente... La gente que lo jugó... Que lo probó... Siente que... Por el hecho de su... Una beta... Quizás todavía le falta... Bastante... Porque el... El loop de gameplay... Todavía no se acerca... A lo que era... Les Porteo... Ah... Chuta... Sí... Sí... Porque... Es bueno... Obviamente... El... El gancho de Les Porteo... Ya trajo mucha gente... Pero cuando la gente... Realmente llegó a probarlo... Como que... Sintieron que estaba... Le faltaba... Como que no... No era lo mismo... Por mucho que dijeran... Que... Era un sucesor espiritual... Como que no... No... No llenaba los zapatos... Incluso mucha gente... Dijo derechamente... Que... No había ningún incentivo... Para jugar... Este juego... Por encima de Les Porteo... Claro... A ese nivel... Sí... Inclusive... Algunos están reclamando... De que posiblemente... Sí... Posiblemente este juego... Este más orientado... A la monetización... Y por lo tanto... Algunas de las cosas... Tenga que desbloquearse... A través... O del grindeo... O del dinero... Entonces... Igual tienen ese miedo... Claro... Pero bueno... No hay que hacerlo... Habrá que esperar... Sí... Habrá que esperar... Ahí es como sale el título... Finalmente... Y... Eh... La última noticia que tengo... Es que... No sé si se... Tuvieron la oportunidad... De probar un... Una aplicación... Llamada... Keeppix... Que era como el Paint... Pero en... Para Apple... No... 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 Sí... Eh... Bueno... Para la gente que tuvo la oportunidad... Eh... Se anunció de que... La misma aplicación... Keeppix... Volvió a la vida... Y ahora se encuentra disponible... En navegadores... Wow... Y para la gente que... Que es fanático... De la herramienta... Eh... Se hizo una adaptación... Porque debió a que el juego... O sea... El juego... El software... Pasó a ser de dominio público... Y por lo mismo... Llevaron... A esto a un navegador... Pues se puede acceder... A través de la página... Keeppix.app... Para que... Puedan revisar... Y puedan removerar... Su infancia... En caso de que hayan tenido... La oportunidad de probar... Este software... De por si... Eh... Justamente hacer una competencia... De Paint... Eh... Muchos no... No tuvieron la oportunidad... Porque era un producto... De Apple... Enfocado... Eh... Únicamente... Pero... Eh... Por lo menos... La gente que tuvo oportunidad... Eh... Sí... Nos gusta el hecho de que... Habían herramientas bastante interesantes... Eh... Habían como... Eh... Emojis que podían usarse... En ese momento... Estamos hablando de los 90... Que tenían como... Un emoji para poder contar historias... Cosas así... Así que... Era una herramienta... Muy recreativa... Y enfocada... Para niños... Está bueno... Es como un Paint al final... Sí... Es como un Paint... Pero de Apple... Sí... Y ahora ya... Eh... La página... Incluye como una versión... Gratuita del... De software... Eh... Y creo que hay una opción... Para que sea comercial... Pero... Como es todo código abierto... Eh... Está disponible inclusive... En... En GitHub... Para que lo puedan descargar... Ya... Acá... No... Eso... Yo le daría una... ¿Hm? Le daría una prueba... Le daría una prueba... A ver qué... Qué es lo peor que puede pasar... Claro... Que se llegue el peso... Jajaja... Jajaja... Ya... Oye... Para pasar el mal rato... De que se entregue el PC... Le traje pocas noticias antes de hoy... Y así que las voy a tirar... Más o menos rápido... Y yo estoy cachando que estamos ya... Cerca de la hora... Y ni quiero... Voy a ver si puedo tirar... Antes de que se caiga el... Antes de que se caiga el... Ya... Primero... Partimos por lo... Vamos a partir por lo básico... Overcooked... Cumple 5 años... Y por estos 5 años... Eh... Vamos a tener un... Date gratuito... Eh... Donde se puede jugar hasta... Sinámico con miércoles... Gratis... En Steam... Esto era como del fin de semana... Pero como la necesidad de hoy día... Hoy día le tiramos el aviso... Porque está gratis en Steam... Hasta este miércoles... Si no me equivoco... El primero... No el segundo... El segundo ya estuvo gratis... En la Epic Zone... Y hay una actualización... Donde agreguen algunas cosas... Un poco de mentirio... Cosas entretenidas... Todas bonitas... Y creo que también está... Toda la saga de Overcooked... También... Con descuentos... Los DLCs del 2... El 2 en sí... Etcétera... 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 Así que... Excelente... Overcooked es un juego... Muy entretenido... De ese tipo de juegos... Que arruinan relaciones... Y destruyen familias... Así que si no lo han jugado... Probablemente... La vida tiene una oportunidad... Por lo menos de probarla... Segundo... Es muy bueno... Es muy bueno... Muy entretenido... Jogarlo... Con alguien... Sentado al lado tuyo... Es la mejor parte... Sí... Porque es más fácil... Pegar el codazo... Para enchufar a alguien... De que las huevas... Están quemando arriba... Y que no es culpa tuya... De que los platos... Todavía estén sucios... Pero... Jugar dos contra dos... También... Es una cosa maravillosa... Oye... Habla... Segundo... Segunda noticia... Sí... Si ustedes conocen... Ustedes son tatitas como yo... Entonces probablemente reconocen... Un personaje que se llama... Oh... Era como un mono negro... Como... Con una bandana... Era como medio ninja... Bueno... Este personaje... Es parte como de la cultura... Y dio sin gracia... De... Lo que fueron los computadores personales... De la Europa... De Inglaterra... De todo esto... Bueno... Y que se porteó después... A varias... A Super Nintendo... A Genesis... Era ese juego... Donde aparecía por alguna razón... Súper grande... Chupa Chups... Y... Tenía eso... Tenía eso... Yo creo que la gente lo recuerda más... Por eso que... Bueno... Ese juego... Tiene una nueva versión... Un... Entre comillas... Muy entre comillas... Remaster... Que va a salir ahora... Este mes... Para Steam... Y que está siendo desarrollado por... Sumo Digital Academy... Que es una... Subsidiaria de Sumo Digital... La empresa que también ha trabajado... En otros temas... Súper importante... Pero... Con la... Y esto es quizás como el dato más interesante... Más que el juego en sí... Sumo Digital Academy... Es una... Rama de Sumo Digital... Y se dedica especialmente... A... A potenciar talentos... A grupos minoritarios... Para entregarles las herramientas... Para que puedan... Desarrollar y buscar... Perseguir una carrera... En el desarrollo de videojuegos... Eh... Lo cual es muy bacán... Muy bonito... Muy bacán... Ellos tienen un sistema de... Internships... Y todo ese tipo de cosas... Donde la gente puede participar... Y... Y desarrollar sus talentos... Todo esto... Apoyado por Sumo Digital... Y Sumo Digital... Es un conglomerado de estudios... Que... Que funcionaron bajo esta... Esta... ¿Cuánto se llama? Esta... Ah... Si me fuera la... Esta marca... Claro... Eh... Ya... El juego no es... Muy... Muy bonito... Que digamos... Pero con ese trasfondo... Uno entiende que... Quizás... Es muy probable... Que este sea... El primer proyecto... Grande... O oficial... De muchas personas... Que están dentro de este... Sistema de Internships... Lo cual... Le da cierto encanto... Y bueno... Se entiende también... Que es un proyecto... Relativamente chico... Porque solamente va a salir... Para PC... A través de Steam... Eh... Igual es interesante... Porque según lo que cuenta... Sumo Digital Academy... Eh... Ellos tienen... Eh... Se hicieron asesorar... Por la gente de Gremlin... Que son los desarrolladores... Original... De... De este juego... Ya... Por el año... Eh... 1980X... Así que... Claro... Es una noticia... Bonita... Entretenida... No... No me considero realmente... Parte del fandom de Zoom... Pero yo imagino que hay gente que... Realmente va a ver eso... Y voy a decir... Oh... Wow... Y... Claro... Y jamás que lo compre... No... Va a ser entretenido... Eh... Ahora por algo que no es tan bonito... Y ahí está la parte donde yo pongo mi poker face... Yo sé que lo toco a la cámara... Pero... Voy a tratar de ser lo más serio posible... Eh... Ahí anda dando vueltas un rumor... Lamentablemente... De... Eh... Que Overwatch 2... Eh... No está ni cerca... De estar lanzado para... De ser liberado para el... 2022... Lo cual... Eh... Dentro de todo lo que hemos sabido... Lo que estamos haciendo con Blizzard... Y Activision... Yo creo que a nadie le sorprende... Pero... Lamentablemente... Esto es algo que ya... Mucha gente está diciendo que... Implica que la proyecta está muerto... Porque... Y el juego no se lanza en 2022... Derechamente... El juego está muerto... La gente ya no está ni ahí... No seguirá esperando... Eh... E independiente de los problemas... Que ya conocemos que hay ahí... Que se han venido enfrentando... Durante harto rato... Con... Blizzard... Y con los... Procesos de desarrollo que hay en Blizzard... Aparte de todos... Los problemas que ya tuvimos... Que se hicieron públicos... En los últimos días... En la última semana... Yo... Personalmente... Yo... Estoy encontrando... Buscando las fuerzas... Para... Para decir algo chistoso al respecto... Pero igual me parece terrible... Ya... A estas alturas... Yo creo que esto es algo que... Yo... Yo siento personalmente... Que esto es algo que... Obviamente a veces se les escapó de las manos... Hace rato... Y que no pude capitalizar... En algo que no... Porque... O entendemos algo... Overwatch 2... Ni siquiera es Overwatch 2... Es solo un update... De PvE... Que agrega contenido... A lo mejor que es base... Y que de hecho... Se supone que ni siquiera lo necesitan... Que siguen jugando un juego base... Entonces tampoco es un 2... Sino que es 1.5... Bueno... En fin... Bueno... Yo creo que vamos a profundizar... Más en todo lo que es Blizzard... En un episodio futuro... Así que... No te estreses tanto... Todavía... Sí... Tenemos todo ese capítulo... Para estresarnos... A mí... Me siento mal por la gente... Todo lo que sabemos... Y eso ampliamente... De saber que... Que teniendo la información... De todo lo que ha pasado con Blizzard... Cómo se manejan las cosas en Blizzard... Y a esta altura... Nadie le sorprende... Que algo como Overwatch... Ya deje de ser más un chiste... Y me sea más como... Un oscuro recordatorio... De qué es lo que estaba pasando... En esa empresa... Y lo que está pasando... Porque todavía... Iniciarán tenemos constatación... De que haya cambios... Pero... Ya para terminar... Yo voy a... Alcanzo... Porque me quedan justo dos minutos... Ya... Eh... Mira... Eh... Phantasy Star Online 2... New Genesis... Que tampoco es realmente un 2... Tampoco un 3... Que es un New Genesis... Es un 2,5... Eh... Superó los 9 millones de usuarios registrados... Lo cual... Implica que es... Probablemente... Uno de los... Es uno de los... MM... MMOs... MMORPGs... Más jugados... Que existen en este momento... Junto a Final Fantasy XIV... Y otros... Que no se vienen a la mente en este momento... Eh... Y... Lo cual es un mérito... Pero... Por otro lado... También... Mucha gente está diciendo... Que... Que existan 9 millones de personas... Registrarse en el juego... No es lo mismo que existan 9 millones de personas... Jugando en el juego... A diferencia de otros... MMOs... Ah, claro... Porque... Lamentablemente... Phantasy Star Online 2... Eh... New Genesis... Está sufriendo... Graves problemas de contenido... Desde que se anunció... Eh... El año 2020... Y que... Hasta la fecha... SEGA no ha podido solventar... Debido a que... Lamentablemente... El juego en este momento... Está en una etapa aún muy... Inicial de desarrollo... Y eso ha llevado a que la gente... Lo juegue por un par de horas... Y lo tenga que abandonar... Porque... Aparte de... Grindearse... Hasta la muerte... No hay absolutamente... Nada más que hacer... Lo cual... Significa que... Mucha gente está diciendo que... Bueno... Tienes que esperar a toda ya... Hasta que el juego se ponga a volver... Claro... Eh... Y esa es la realidad... Bueno... Igual hay mucha gente... De nuevo... En Grindableza... Hay mucha gente que está... En un éxodo de... Wow... Buscando nuevas alternativas... Que se están yendo a Final Fantasy XIV... Que están probando... Está todo el mundo jugando a Final Fantasy XIV... Es impresionante... Eh... De verdad... Es un éxodo masivo... Y... Esperemos a ver qué pasa también... Pues por igual... Yo... Yo te prometo que yo cuando lo anunciaron este juego... Yo dije... Y dije... Lo voy a grabar... Que es que le encanta... Yo soy de la gente que jugó el PSO... Eh... De Trincas... De la original... Primero... Lo jugué en la Trincas... Y me pude conectar a internet... Para jugarlo... Y... Eh... Eh... Me tuve que conectar a escondidas con Ladrincas... Con el teléfono... A internet... Sí... Y a mi papá les llegó una cuenta de internet... Horrible... Que no tenía como justificar... Y... Pero no importa... No decí que lo jugué en línea... No pude escribir mensaje... Interactual... Y para mi eso fue la primera... La primera experiencia... En el juego en línea que tuve... Así que... Le tengo un cariño súper grande... A... A la franquicia... Eh... Y eso... Y eso... Ahí quedaron todas las... Eh... Ahí terminé yo con mis noticias... No te había muchas cosas... No te hace meterle la pata... Tirarle una pata al hocico... Ahí a oro... Casi... No... Eso... Como... Como cada dos capítulos... Más o menos... Cada dos capítulos... Igual... Reguljimos bastante las dosis... De Lizard Activision... En pos de... No estarlo mencionando tanto... Con toda la situación... Que está viviendo la empresa... Es lamentable... Toda la situación... Sobre todo... Para la gente que... No está involucrada directamente... Con toda la situación... Pero sí... Por estar en la compañía... Ahí... Es lamentable... Sí... Oye... Eh... ¿Qué pasó? ¡Estamos! Hay una noticia más... Que se me quedó en el tintero... De que... Ah... A ver... Sí... De que... No Man's Sky... Celebra su quinto aniversario... Con su expansión gratuita... Número 17... ¡Ah! ¡Qué buena! Sí... Dentro de las novedades... Incluye... Eh... Incluye bastante... Contenido... Es una expansión... Sumamente... Actualizada... Con... 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 Con algunas... Mejoras al... Al contenido... Lo cual... Indica de que... Eh... El proyecto... No solamente recobró... Se recobró luego de su fracaso... En su lanzamiento... Sino que además... El equipo hizo lo posible... Para que la gente estuviera satisfecha... Con el producto... Sí... No... Le han puesto una cantidad de contenido... Impresionante... Yo... Yo creo que hay una doble historia en esto... Porque si no es una triple historia... Porque a partir del... Del... Del mal momento que pasaron... Hasta el renacimiento... Yo creo que hay demasiadas compañías... Que están diciendo... Oye... Tiremos el juego... Que salga mal... Pero después si nos juntamos la plata... Después igual lo sacamos... Y la gente va a querer... Igual que No Man's Sky... Y yo creo que... Demasiada gente se está... Está entendiendo muy mal... Lo que fue... Esa historia... Sacando eso como conclusión... Eh... Es una excepción... Es completamente una excepción... Definitivamente... Pero... Esperemos que no... Porque... El otro... El otro... El otro que se está mandando... Se mismo... Se está yendo por esa misma ruta... Fue Fallout 76... Y como que la gente ahora... Dice... No... Si ahora es divertido de jugarlo... O Final Fantasy XIV también... No sé... Ahora es divertido jugarlo... Y es como... Es como... Y bueno... La industria ha crecido a tal nivel... Que de repente los plazos... Que se tenían de antes... Han cambiado... Los financiamientos que sí... También han cambiado... Las fechas que ponen los publicers... Son irreales... Entonces... Igual es entendible que a veces... Antes de escalar el juego... La gente prefiera tirarlo con un parche día uno... De 60 gigas... Y ir arreglándolo a lo largo de... Dos años... Enmascarándolo como contenido... No es porque darle mérito a... A No Man's Sky... Eh... Sí pero pasa que... Yo siento que es una excepción... Porque en el caso de... El Elder Scrolls Online... Que ahora igual hay gente jugándolo... Del Fallout... Y del Final Fantasy... Tienen... Empresas... Enormes... Atrás... En cambio el No Man's Sky... Es un juego... Indie... Indie... Indie Mac... De una gama igual... Más humilde... Sí... Bastante más humilde... Digamos... No tenían el presupuesto... Como para echarle... Tantos parches tan rabios... Ni poner... A 300 personas... A escribir guion... Para la expansión al tiro... Entonces como... Sí... El tema que... Lamentablemente fue ocupado... Como caballo de batalla... Por parte de Sony... Lo cual... Él fue el que le jugó... La mala pasada... Eh... Sí... Le afectó bastante... Ahí una... Sí dale... Métalo... No hay veces que hay una muy buena... Una muy buena... Muy buen relato de la historia... De cómo se manejó toda esa historia... Todo ese proceso... Hay un canal de YouTube... Que es Internet Story... Que hace una... Le mete un poco de comedia... Pero también... Es una muy buena descripción de... Todo lo malo... Y lo terrible que fue... Y la decepción... Y el mundo oscuro al que cayeron... Y después también... Contrastándolo con lo que fue... El desarrollo concreto... O sea... Como que sí... Como que lanzaron los juegos... Se escondieron... Y se pusieron a trabajar... Y en el tiempo... No dejaron de trabajar... Y siguieron trabajando... Que... Eso... Eso es lo que yo iba... Como la mala... La lección equivocada... Que toma la gente... Porque... Que toman algunos estudios... Grandes... No los chicos... Los estudios grandes... Que en el fondo... Ellos... Sacaron el juego... Como pudieron... Hasta donde llegaron... Pero ellos no dejaron de trabajar en ese juego... No lo abandonaron... Sino que después... Siguieron trabajando... Porque financieramente... Que por suerte... Tenían el respaldo... De esas ventas... Y en vez de haber... Tomado la plata... Y van a haberse mandado a campear... Y es lo que hicieron... Dijeron... Vale... Tenemos que entregar esto... Y esta era nuestra meta... Ahora tenemos que seguir trabajando... Seguir... Y seguir... Y seguir... Y seguir... Y eso es lo que nos lleva... Que ahora estemos con esto... Con este... Con esta cantidad... Increíble de contenido... De gente que literalmente... Pescó el juego... De edición física... Y lo dejó botado... No sé... Por debajo... A firmar una pata de una mesa... Y ahora es... Carísimo de nuevo... Volvió... Volvió... Yo creo que uno de los pocos juegos... Que... La gente... Con propias... Y... Lo vendió... Valió nada... Me lo regalaban con una consola... Pero así... Amarrado con Wilson ahora... Y ahora... La gente realmente... Dice... Wow... Me lo voy a comprar... Pero igual con mi amigo... Porque... Muchísimo... Sí... En todo caso... El comunicado que lanzaron... Con respecto a este último... Lanzamiento... O el último último parche... Dicen que... Se van a agregar... Cosas que no se podían agregar... Inicialmente... Pero... Nos entrega muchos detalles... Sobre... De qué se trata... Esta actualización... Simplemente dice que va a ser... Nuevo contenido... Eh... Así que... Esperemos que... Próximamente... Lancen un poquito más detalles... Y... Con referente al estudio... Por lo menos... Eh... Tuvieron el valor de... No dejar abandonar el juego... Siento que... Eso es súper meritorio... Y... Y por lo menos... Eh... Al final pudieron cumplir... Con lo que habían prometido... Inicialmente... Cuando... Se lanzó el juego... Y que no había cumplido para nada... Sí... Así que eso... Es... Y... Esas son todas las noticias... Que tenía por mi parte... Ahí... Me entendimos un poquito más... Con el tema... Así que... Muchas gracias... A todos los que nos vieron... A través de... Twitch... Recuerden que estamos con... Dos Revit... Todos los lunes... A contar de las... Ocho de la noche... Hora de Chile... La Cuatro y Fuerza... La Cuatro y Fuerza... Sí... La Cuatro y Fuerza... La Cuatro y Fuerza... Es que justamente... Esta semana... Empezamos a trabajar... Te repite el podcast de nuevo... No, no, no... De la Cuatro y Fuerza... Es que... Sí... Es que justamente... Sí... Justamente esta semana... Estamos trabajando... Con contenido... De nuestro... Otro podcast... Que es Dos Revit... Así que... Esperen novedades... Dentro de los siguientes días... Chicos... Eh... Recuerden que... Todo el contenido... Lo pueden encontrar... A través de YouTube... Lo pueden encontrar como... Paua CL... O Paua.cl... Lo pueden encontrar en Facebook... En Instagram... En Twitter... En YouTube... Y en Twitch... Y recuerden que... Tenemos nuestro sitio... www.paua.cl... Donde podrán encontrar... Varias noticias... Y artículos relacionados... Y que obviamente... Utilizamos para poder mencionarlos... En nuestro podcast de... La Cuatro y Fuerza... Chicos... Sus redes... Arroba Tenegan... En todo el lado... Arroba MeteorupX... En todo el lado... Y no sé... Si tienen algún datito... Que quieren entregar... Esta semanita... La Virtual On Gaku... Eh... Sí... Toqué este fin de semana... En Virtual On Gaku... Fue un éxito... Estuvo muy entretenido... Toqué con unas bandas increíbles... Y otros artistas increíbles... Y... El... Viernes pasado... Salió... Un disco tributo de Metroid... En el que participé... Y salió... Mi nuevo EP... BGM Live... Así que... Para que lo chequeen... Sí... Deberían revisarlo... Porque yo sé que tiene arte... Muy bacán ese disco... No... No... No es por ser... Sapo... Pero... Eh... Sé que tiene arte muy bacán... Ahí lo van a poder revisar... Eventualmente... Y yo... En realidad no... No... Yo... Digo que... Ojalá estén bien... Tomen agüita... Duerman temprano... Duerman... Dormir es importante... Dormir es importante... Y descubrense también... Sí... Sí... Tomen todos los cuidados... Y... No... No crean lo que diga en la tele... Que todo está normal... Porque... No estamos en normalidad... No... 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 Todavía no... Todavía no... Pero todavía no... Sí... Así que... Dale... Dale tiempo... Dale tiempo... Sí... Bueno... Los queremos mucho chicos... Muchas gracias a todos los que nos siguen... Y nos estamos viendo la próxima semana... Chau chau... ¡Niau! ¡Niau! ¡Chau! ¡Niau!